Hola, ¿qué tal amigos de Más Noticias? Soy Arianna y nos encontramos en la Cúpula de las Artes porque hoy vamos a presenciar la nueva obra de Milena Huarton y Raúl Romero, Lamentos. Así que acompáñenme. Lamentos, una obra sobre la realidad peruana, ganadora de los estímulos para las Artes Escénicas 2021 del Ministerio de Cultura. La obra cuenta la historia de un escolar que deberá lidiar con los conflictos en torno a sus raíces. En búsqueda de conocer y abrazar su cultura, nos llevará a un viaje al pasado que nos mostrará el papel que ha jugado la discriminación racial en nuestra historia. Con la participación de Milena Huarton, Raúl Romero, Caís Manrique y un gran número de artistas contaremos esta historia al ritmo de canciones representativas de nuestro folclor. Como Cholo soy, el Perú nació serrano, me gritaron negra, entre otras. No te pierdas este 22 y 23 de octubre, nuestro espectáculo de danza, teatro y voz. Entradas a la venta en Teletiquet y la Cúpula de las Artes. Ahora sí nos encontramos con la gran Milena Huarton. Un gusto tenerte aquí, Milena. Igualmente, Arianna. Un gusto estar en esta linda entrevista. Has estado en ensayos hace un ratito en la Cúpula. ¿Qué tal? ¿Cómo va el proceso? Bueno, muy feliz, realmente muy emocionada porque faltan muy pocos días para que la obra estrene, faltan muy pocos días para ver realidad este sueño, pues en el cual me han incluido Héctor Quispe y Sergio Murillo, que son los directores y muy feliz de estar compartiendo con bailarines profesionales, grandes artistas. También hemos visto que te siguen muchas niñas, muchas chicas, mujeres y creemos que tú eres una fuente de inspiración para ellas. También nos gustaría saber qué se siente tal vez para ti poder ser esta fuente de inspiración. Bueno, muy agradecida. Creo que también es una gran responsabilidad para mí tener un público juvenil, infante también, de niñas, que las niñas son lo máximo. De verdad, he tenido oportunidad en los conciertos, en los viajes que estoy haciendo de conocer a muchas niñas de parte del Perú y ahora también de Bolivia. Y pues son muy reales, son muy veraces y pues miden su cariño de la mejor manera, ¿no? Hay niñas que me van a buscar y me dicen que quieren ser como yo de grande, que soy su mayor inspiración. La otra vez me han dicho que su único sueño en la vida era conocerme o algo así. Entonces, o sea, te imaginarás que siempre muy agradecida por tener en mi vida personas tan maravillosas. Y de hecho que también es una gran responsabilidad para ti, ¿no? Tal vez estar frente a ellas y escuchar que eres ejemplo de su propia boca. Totalmente, creo. Igual, o sea, creo que el mayor valor que yo trato de impulsar es siempre ser nosotras mismas, ¿no? Siempre tratar de ser auténticas y también si es que nos equivocamos, saber salir de esa equivocación, aprender de eso, ¿no? Si nos caemos seguir adelante. En realidad yo soy una persona como cualquier otra y no soy perfecta. Quién sabe en algún momento por ahí se me escapa algo, pero esa es la idea que le quiero dar a todo mi público, ¿no? Que si en algún momento nos caemos hay que salir adelante y esa siempre va a ser mi regla. De hecho, y justo tú comentabas que habías estado en Bolivia hace poco y también habíamos visto por ahí un poco de controversia con las personas, sobre todo que creaban ahí en TikTok, que se te había pegado un poco el acento, que se quejaban, ¿no? ¿Qué hacías allá? Nos gustaría también saber cómo lidias también con el hecho de los comentarios malos en las redes, que siendo figura pública de todas maneras los recibes. Bueno, actualmente la verdad ya es un común del día a día, ¿no? En realidad yo ya pasé esa etapa de tal vez en algún momento sí me afectó, pero simplemente es aprender a sobrellevarlo, aprender que siempre va a existir gente que nos quiere, siempre va a existir gente que no nos quiere y que también siempre va a haber gente que simplemente quiere molestar, porque esos comentarios negativos, ofensivos, de odio, más reflejan a la persona que los hace, porque es un reflejo de sus inseguridades, de sus miedos, tal vez, ¿no? Entonces, nada, yo simplemente sé filtrar los comentarios que realmente son comentarios constructivos para seguir avanzando de apoyo de los que no tienen ningún valor. A mí me encanta el manejo que le hacen, los reels, los tiktoks que están lanzando. También nos gustaría saber si tú también ayudas, eres parte de eso, das ideas o tal vez hay un equipo detrás. ¿Quién es la cabeza detrás de todas las ideas? Bueno, hay un equipo, pero sin duda la cabeza maniática no puede ser de otra persona que la mía, ¿no? Le da una cabeza tan loca. Le haces esas tonterías. Sí, o sea, yo creo que algo súper chévere que ha estado pasando en estos últimos meses es que al igual que he encontrado una identidad musical, estoy encontrando una identidad visual y, no sé, de comunicación en mis redes sociales que la gente esté identificando, ¿no? Y es súper chévere que también mucha gente resalte ese trabajo que estamos teniendo en las redes sociales. En mi parte, o sea, yo más que todo doy las ideas. Igual somos un conjunto pequeño de chicas, ¿no? Somos tres chicas, mi manager que también aporta, y bueno, yo y la audiovisual. Que es normalmente la que graba y yo soy la que edita. Y pues entre las dos hacemos los guiones o a veces yo sola traigo una idea, ¿no? Igual tenemos como una lista siempre de cosas pendientes. O sea, más es mi manera de comunicar las noticias que quiero de una manera más dinámica. Claro. Y justo tú comentabas que editas, ¿no? ¿Crees que tu carrera universitaria te ha servido para esto? Sin duda. Para mí la mejor decisión ha sido poder estudiar comunicaciones, tal vez sin darme cuenta en ese momento, pero es uno de mis valores diferenciales, ¿no? Que yo, yo en mi mente sé cómo manejar, o sea, algo muy importante en las redes sociales y que la gente resalta mucho de mí es que soy yo, literalmente es toda mi personalidad a flote y se nota que es real, ¿no? No se me nota falsa. Y eso es porque literalmente yo manejo mis redes y lo hace mucho, hace que la interacción sea real y que la gente se sienta cerca a mí, no como si fuera un community manager, tal vez. Claro, algo más frío, sino que tú te muestras tal cual. Totalmente, ¿no? Y bueno, si me da ganas de postear una foto terrible, también la posteo. Y creo que eso también es lo que el público valora, justamente ver esa naturalidad en ti y que cuando te conocen también te sientan cercana, ¿no? Y eso es algo bien genial que pasa en tus redes. También justo vimos de que habías estado, que ibas a estar en la semana universitaria de la U de Lima. Sí. Me gustaría también que se siente regresar a tu alma mater, a tu casa de estudios, pero ahora como, no solo como profesional, sino también como un artista. Bueno, muy feliz. La verdad es que creo que me pasé con mi TikTok. Que digo, me pasé con mi TikTok poniéndole esa canción. Pero nada, es mi manera de expresar mi felicidad. Porque sin duda yo he estado en unas cuantas semanas universitarias, ¿no? O sea, de los cinco años, seis años que he estudiado en la universidad, bueno, dos y medio creo que han sido en pandemia. Pero los primeros años, sin duda, he disfrutado, ¿no? De algunas semanas universitarias. Y he visto a diferentes artistas que yo admiraba en los escenarios. Yo he bailado ahí también, la he pasado chévere. Entonces, sin duda, uno de mis sueños decía, algún día espero que yo esté ahí, ¿no? Hasta tuve la oportunidad de cantar en una semana universitaria. En 2019 creo que hubo un concurso de bandas. Y yo gané el concurso de bandas y yo me presenté como alumna de la universidad, ¿no? Y ahora volver ya con toda mi banda, con el proyecto armado, siendo Milena Wharton. Y pues nada, que la universidad esté apostando, ¿no? Por el talento de su propio alumnado, por así decirlo, es súper chévere. De hecho, y para ellos también debe ser un orgullo verte a ti como una egresada, como una estudiante que regresa también para demostrar, ¿no? Sí, la verdad, muy feliz. Espero el día viernes ver a mis profesores, espero ver a mis compañeros también, que algunos me han escrito para preguntarme a qué hora voy a cantar, porque los exalumnos también pueden ingresar a la asumbre universitaria. Entonces, estoy emocionada. Bueno, no sé qué expectativas tener, pero sí, espero que sea una experiencia muy bonita. Genial, también habíamos comentado un poco al comienzo de que vas a estar en la obra de Lamentos y también nos gustaría saber un poco más sobre tu nueva faceta como actriz. Si es algo nuevo o seguramente ya de antes ya lo tenías, el deseo de actuar, ¿cómo ha sido este cambio? Bueno, claro, creo que la actuación sin duda complementa totalmente todas las artes, ¿no? En el baile, en el ser cantante, intérprete también, porque uno tiene que interpretar, tiene que transmitir emociones, ¿no?, a través de las canciones. Entonces, muchas veces tienes que ponerte en el papel de otra persona, porque hay situaciones que no te han pasado a ti simplemente. Y ya, o sea, es una oportunidad única, creo, porque aparte es una obra distinta, creo, a todas las que hay. Habla sobre nuestro país, habla de la historia de nuestro país, de nuestra sociedad y de todo lo que nos falta avanzar, tal vez, acerca de nuestra diversidad. Aparte de tener ese gran mensaje, está con un elenco maravilloso de danzantes, de actores y, bueno, yo también voy a estar interpretando unas cuantas canciones. Y sí, muy feliz de que me hayan tomado en cuenta, porque, bueno, es mi primera vez, ¿no? De hecho, pero qué bueno que no solo te hayan dado la oportunidad, sino de que sea algo que tú disfrutes, ¿no? Y como te preguntaba antes, ¿era algo que tú ya decías desde antes? Sí, sí, o sea, creo que era algo que te mentirías y te digo que estaba como en mis planes recientes. Simplemente la oportunidad llegó, o sea, obviamente, a mí me gusta mucho bailar, obviamente cantar, me gusta pintar y cuando era pequeña también he tenido la oportunidad de actuar unas cuantas veces en el colegio o en cosas así, ¿no? Entonces, es un reto para mí y a mí me encantan los retos, en realidad. Entonces, hay que meterle punche nomás, porque salir de mi zona de confort va a hacer que siga creciendo. Hablando de planes, ¿qué planes tienes para el futuro? ¿Algo que nos puedas contar por ahí? Bueno, el futuro más próximo es que este 11 de noviembre voy a sacar la última canción del año que tengo preparada y ya el siguiente año, obviamente, vamos con todo el disco para todo el público lindo. Muchas gracias, Milena, por tu tiempo, por estar aquí en Más Noticias. Mi nombre es Ariana y esto ha sido todo en esta nota.